Buenas noches damas y caballeros, les saluda Pepe Mendoza, el laudero del desierto, feliz El lunes 21 de diciembre del año nuestro señor 2020, saludita por eso Para presentarles el nuevo proyecto terminado, un servidor, uno de los últimos instrumentos del año que voy a estar entregando Primero voy a decir de quien es este precioso bajo quinto modelo Blue Bio Uno de mis modelos más aceptados, más exitosos Que mucha gente me ha pedido con sus variantes, con sus detalles personales que le quieren incorporar al instrumento En este caso, este instrumento es de mi buen Ricardo Junior Reyes de Ciudad Juárez, Chihuahua Que me honró con su confianza, me honró con su preferencia Aquí ya le estoy presentando su precioso bajo quinto Blue Bio Bueno, este, Ricardo me pidió mucho este modelo Blue Bio Con sus variantes, con algunas variantes que ya les iré describiendo en el instrumento Este, es una caja Explorer como pueden ver El acabado es espejo temático, el verdadero acabado espejo caballeros Un efecto visual que tiene este modelo, este tipo de acabado Es uff, este, muy muy escenario, muy muy elegante A la vez, obviamente, efecto de agua azul Que hace honor a su nombre, precisamente Blue Bio Que quiere decir, este, la bahía azul de aquella hermosa cantante México-americana Linda Rostan Y por eso, este modelo está utilizado así Tiene un efecto de olas de agua azul En todo, en todo el instrumento, ¿de acuerdo? Entonces, es una caja Explorer El buen Ricardo me dijo que le incorporara aquí el bisel para brazo Es un, aparte de ser un detalle bastante estético Que le da mucha vista al instrumento Obviamente, pues es para tener una comodidad tremenda aquí A la hora de ejecutar el instrumento, ya que, pues a muchos les incomoda Traer el filo, el filo de aquí Algunos bajos quintos tienen un bien, bien cuadradote de aquí a este lado Y pues, a la hora de estar, eh, más de dos, tres horas en el faro a faro Toque y toque, pues créame que cala Y con este, pues ayuda bastante Una comodidad tremenda, ¿ok? Bueno, seguimos con la descripción El tipo de puente que el buen Ricardo me pidió Le llamamos nosotros puente de moño Es un puente, este, hecho en madera de haya En color negro, también en acabado espejo Por aquí seguimos el, eh, diapasón También en acabado espejo Como pueden ver, todos mis diapasones los pinto Les pongo poliuretano de alta resistencia, pulidos Dan una, una, este, tremenda, este, presencia Y, y un, y una vista bastante agradable Aquí me dijo, póngamele en cromo Mi nombre ahí, Ricardo Junior B. Reyes Ahí se lo estamos presentando El tipo de pala que el buen Ricardo tuvo A bien elegir En este instrumento Aquí se lo estamos presentando También en acabado blue bio Efecto de agua azul Acabo de espejo Por ahí está la marca de un servidor La tapita negra que representa La entrada de su varilla de acero activa Aquí su maquinaria individual Negra Sellada El buen Ricardo también dijo Póngame por ahí el brazo De atrás también en acabado de espejo Pero natural Como podemos ver es un brazo Es un brazo de caoba Bastante delgado Mucha gente me pregunta Que mi brazo Los brazos que tan, este Gruesos están Pues bien, aquí se lo estamos presentando De una vez Es un brazo de los más delgados Del mercado Ya sea de bajo quinto De bajo sexto Tradicional Este, bastante más delgado Que la mayoría Así, obviamente Que tenemos que respetar Las resistencias Ahí De este tipo De configuración De cual es que es bastante Bastante fuerte Y El bajo quinto Tiene un Este brazo Bastante delgado Para hacer un bajo quinto De acuerdo Ahí estamos Lo estamos presentando La parte de atrás Obviamente También todo su acabado Blue Bio Acabo de espejo Mi gusto Caballeros Un tipo de acabado Uff Tremendamente elegante Tremendamente vistoso Muy buena elección Del buen Ricardo De acuerdo Aquí Pues ya saben El brazo atornillado Del cuerpo Unido a una maja Super fuerte Para evitar cualquier tipo De movimiento Indeseable Garantizamos cualquier tipo De desprendimiento Arqueamiento del brazo Desprendimiento del puente Porque todo está Perfectamente reforzado Ok Bueno ya al principio Checamos su Respuesta al sonido Con muy poquita acción De la púa Muy buena respuesta Al sonido De acuerdo Vamos a checar Su octavación Por medio De octavas Traste cinco Por medio De armónicos Traste siete Y la prueba Maestra de octavación Su traste doce El armónico Perfectamente definido Lo que quiere decir Que cualquier figura Que haga usted Antes De su traste doce O de su octava Por ejemplo aquí Debe ser lo mismo Después de su octava Ok Sin ningún tipo De variantes En cuerda abierta En cuerda pisada Ningún Tipo de variantes Otra cosa Aquí en cortito Les vamos a mostrar A la altura De sus cuerdas Caballeros Mire usted Literalmente Embarraza el diapasón Tanto en su parte De abajo Como en su parte De arriba Ahí donde están Las marcas De los armónicos Para mejor referencia Al ejecutante Para que el buen Ricardo No tenga Ningún tipo De incomodidad Ningún tipo De sufrimiento Porque Ah hijo La chingada Como sufren Cuando tocan Instrumentos muy altos Instrumentos muy pesados De acuerdo Aquí Este El buen Ricardo Va a tener Una comodidad Para hacer Para hacer Para hacer Sus figuras Sus arrastres Sin ningún Tipo de incomodidad Ok Bueno Vamos a darle Otra vueltecita A este hermoso Bajo quinto Blue bio De mi buen Ricardo Reyes Ricardo Junior Reyes De allá De Ciudad Juárez Chihuahua Mire usted Aquí en cortito Porque a veces Se ponen acá A 5 metros Ay cabrón Quien me apagó La vela Este Acá le jotes Así para que no se vean Hasta ahí No mire Aquí en cortito El acabado El verdadero Acabado Espejo En todo el instrumento Sin patinada En mosca Como decían Por ahí Para cuando el buen Ricardo me diga Échemelo para acá Se lo mandamos Dios los bendiga Cuídense mucho Hasta la próxima